Hola amigos, día 5 aquí, vamos a probar comida mexicana por la calle De mis crocs De las putas crocs de J Balboa Y estas, espero que las voy a sortear En el canal de Duma ¿Qué pasa, tío? Con las rixillas En el fondo de la casa Yo no recomiendo nada Ha pasado un coche y le ha dado tus crocs Los suscriptores que merezco, me pone un tío ¿Cuántas morritas llevas? Mi estimado Jorge del Bergudo Instituto México Secundaria para ti Vamos a probar Voy a probar Está buenísimo Qué puta madre Vale, chicos, bienvenidos a la ruleta del ascensor Que consiste muy sencillo Uno, dos, tres Vale, tú Te tienes que poner así, rápido Rápido, ponte, ponte Sáquese Es muy difícil Es la vez, ya me lo dijeras Uno, dos, tres Uno, dos, tres ¡No! Puta, puta No puedo, no puedo Hay que hacer una bola entera de esto Ves lo que pasa, tío Va a venir el fisio a tocarme la muñeca izquierda que la tengo reventada Una cosa como una lesión que tuve de pequeño y siempre lo he notado y nunca le hago más importancia Pero ahora, de repente, sí que se me... ya con esto me duele, ¿sabes? Acá duele No, ahí no Ahí sí duele Por ejemplo Es youtuber Sí ¿Qué otra actividad haces o para qué usas la mano? Para las pajas, te lo digo yo Para las pajas, manches, me la pongo en la sala Nada Ahí no Es que posiblemente tengas una luxación Pero que nunca se acogó Esto es electroterapia No quería su visión Pues está ahí ¿Vas a sentir una especie de cosquilleo? Ey, mira, mira, sí Las carguitas pequeñas Provoca la desinflamación Tú si lo pones a tope, tiene pa' que me suba al techo, ¿no? Se le empiezan a enroscar la mano Me enrosca Formisitas por dentro ¿Puedo subir un poquito más? Sube, sube Tú, 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 tú Es que locura Se había pedido un taco Está bueno Es que yo estoy jodido ya, oye Yo se he pedido bien Me voy a hablar algo de eso, por favor, un momento Un poquito Cuando yo termine con esto Da un tenedor Cucaracha de nada Cucaracha de nada Es que eso con un poquito de salsa de soja Es que eso con un poquito de alioli Va de lojos Ni merdillo Fíjate lo que cago yo cuando como esto Te juro Si te comes una de estas Te doy mil pavos Mil pavos, bro Estás loco ¿Te lo comes? Te doy mil pavos No, no, por miedo Es que no quiero ni mil euros No hace falta Te doy mil Soy rico ¿Te vas a dar a tu lado o en la lacrán? Esta está viva ¿Esta está viva? Esto es para hacer tacos Ponemos en la maldita No, 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 no ¿Puedes tomarlo un poco a ver si está viva? Claro ¿Lo probamos, bro? No, no, no No, no Imposible Imposible Mil pavos y lo pruebas Mil pavos y lo pruebas Mira que tipo hay más Hay que dejarla congelar Sí, para que no se pueda tanto Esto es una puta pata Dígete Jórate, bro Para, bro, bro ¿Es tonto que te pasa? No hagas eso, tío Joder, qué susto, cabrón Y ahora la tarántula ya está medio muerta La tarántula está ya pobrecilla Me voy a cabrear de verdad Te lo digo en serio Todo el mundo es muy valiente hasta que la araña se mueve Para, llévate el tonto Me voy a cabrear de verdad Última vez Un tuve más y me voy Se salta eso Todo el mundo es muy hombre Hasta que la araña salta Hasta que la araña ataca Chavales, yo ya no estoy hablando Ni siquiera de probar esto Y poco se habla de esto Dos bocaos Realmente Dos bocaos Un maletín ¿Tengo aquí un maletín de 8000 euros? No, no Yo por 8000 pavos Creo que sería dos bocaos 100% Uff, se huele a churro Se huele a puto churro Son venenosas No, pero es lo que te adormece la lengua ¿Está el plato preparado? Muchas gracias Perfecto ¿No quieres? No Está recién hecho ¿A usted le gusta? ¿Sí? Quiere que lo pruebe yo Yo no lo voy a probar No puedo O sea, me da miedo ¿Está bueno? Te lo voy a dar Te lo doy Te lo regalo Que no lo quiere ella Que lo quieres tú Que yo no lo quiero Cometelo La situación de puto año No puedo Está rica Hasta el final de con veces Esto está siendo la mejor situación del mundo Es que es imposible No estoy acostumbrado a comida así Para usted Me voy a la cena ¿Está bueno? Está buenísimo Que hace pinta No puedo más Quédatela Es el regalo Para usted Yo me voy de aquí ya Esta gente está demente de la cabeza Eso no tiene sentido A por Charlie Ha sido de chiquito jugaba De chiquito Es un ruedón Eso si lo tocas El otro no lo tocas No te va a hacer nada Pone la mano así nomás Es que me hace un miedo Normal bro Se gira así Quiero decir que un jaguar Se iba a meter con un papachito Fíjense como se abrazan Como juegan Se fue Retirada Retirada Ganador No puedo más No hombre ¿Alguna declaraciones? ¡Mira que tiene! Ataca al enemigo Ven ven aquí Joder Sube, sube No muero ¡Eh! ¡Oh! Su puta madre Chau bad Chau bad Este mundo es muy macho Hasta que el putísimo Papache corre Todo el mundo es muy macho Esto es que el papache corre Todo el mundo es muy macho Todo el mundo es muy macho Todo el mundo es muy macho Todo el mundo es muy macho